por acá nos vamos nosotros vamos nosotros porque pues prácticamente no no tengo maná la jepo de instinto hey que tal amigos como están mi amigos un nuevo vídeo aquí estamos de nuevo otra vez aquí en lo que viene siendo la línea de mid bueno ya está damos con lo que viene siendo un fish y pues el hecho de que vamos a dar con un fish viene a ser por el hecho de que prácticamente con esta nueva build y más lo que viene siendo con esta runa prácticamente rotísima literal ahorita pues prácticamente vamos contra un velcos y pues no vamos a hacernos absolutamente nada contra él ya lo que pues él nos gana y nos lleva ventaja de momento a que sus ataques son este así full distancia de momento entonces vamos a intentarnos enfocarnos en el momento a palmear un poco y dado que pues como no tenemos como entrar y salir hasta el nivel 3 dado que pues tenemos lo que es la E para salir vamos a esperarnos un poco por aquí bueno en sí más el compa está aquí con nosotros como siempre pidiendo a lo que viene siendo la línea de top va contra un mundo y pues de momento va bien va a sumar ok vamos con lo que viene siendo la misma runa que mencionaba vamos con press attack o el hecho de que esta runa a diferencia de lo que viene siendo la de electrocutar no entre ni enfriamiento o sea prácticamente el enfriamiento es en lo que dura la duración en la duración en lo que intentas este llegar no entonces por ejemplo aquí y vamos a aprovechar vamos a aprovechar esto hacerle daño o sea para que vean prácticamente no todo el daño que se comió y eso pues fue bueno para nosotros prácticamente no yo tengo aquí el jungla si vas a hacer algo yo lo veo ok entonces aquí ahora que ya somos nivel 4 vamos a aprovechar aquí de hecho ya nos tiene miedo se dan cuenta es que no puede ser así va el jungla allá abajo ok igual aquí el el ser anda por aquí abajo vamos a ver si podemos hacer algo aquí del jungla enemigo puede ser que no, no anda por aquí puede ser que anda haciendo como que sublo lo que vamos a aprovechar vamos a que se fue el belkull seguro y el mundo también eh ok entonces vamos a intentar aprovechar aquí nosotros también ok vamos por aquí vamos a aplicarlo muerto vamos a ir press attack que prácticamente vulnerable no vete 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 por acá nos vamos nosotros nos vamos nosotros porque prácticamente no aquí está el king hey no tengo mana eh plashe plashe por instinto plasheamos más por instinto que porque porque de matar eh no lo salve compa yo lo salve vamos a ver vamos a agitear aquí un poco ay nos regalaron no puedo hacer nada no mejor nos vamos de aquí bien bueno eh ambos nos quedamos con un buffo azul así que hay que aprovechar esto eh bien vamos a hacernos eh vamos a hacernos aquí lo que viene haciendo ¿dónde estás? si aquí está yo lo he perdido y vamos a hacernos lo que no es el dp si no es el protocinturón este ok ya está ¿por qué? porque prácticamente con esto tendremos más lo que es más daño de entrada de todo ese tipo de cosas bueno nada mal de momento eh vamos bien igual lo malo de fue que el velcos también se quedó igual con dos kills jajaja jajaja pero bueno igual de este lo que viene haciendo el mundo se quedó osea quedamos marcados igual es que asco eh que asco ahí amigos bueno nosotros hacemos una kill a favor unico mal aquí de momento viene haciendo que pues prácticamente velcos también se quedó con un buffo azul eso pues nos afecta de momento ¿no? ok vamos a palmear aquí tranquilamente es lo único que les digo osea el único que ahorita velcos nos saca que con el con ese blue prácticamente nos va a estar spameando, 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 spameando y spameando pero bueno F ¿no? nada más es cuestión de que se le baje lo que es el buffo también y lo recibe al mismo tiempo que yo prácticamente pues ok digamos ok callamos eso F por nosotros es el que no esta velcos ¿donde esta kane? kane anda por aquí no que si no lo viste no 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 estoy diciendo que kane no anda por aquí mmm bien bueno a ver este vamos a darle un poco por aquí ah bueno ya nos empujó demasiado que viene haciendo este este velcos what? la sacó una placa perdón se le fue porque nos quedó ahí al lado ok aplicamos esto hacemos press attack matamos tranquilamente bien vamos que el kane está ahí arriba así que vamos subiendo vamos a intentar romear esto dado que empujamos la línea más allá estoy avisando que voy para allá va a salir el heraldo bueno que no intentar estoy estoy seguro que acaba de ver que vamos para acá no tengo ulti así que pues no podemos hacer nada eh lo podría intentar ver bueno no el mundo ya se va ok ok tiene aquí su blue así que podemos intentar hacer algo bien pero aquí está el ok me voy de aquí porque viene también lo que viene siendo el mid entonces vamos a retirar de aquí igual intentamos ahí como que atontar un poco la línea ya tenemos lo que es definitiva otra vez de nuevo el velcos se vino para acá me empujó toda la línea así que prácticamente las tiene de ganar vamos a empujarla por haber hecho lo mismo así que así que empujar esto aquí están los tres sí 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 pues de hecho lo que estoy diciendo no me estás poniendo atención ok voy a intentar ah voy a intentar este llegarles por acá por la que es la línea no tengo maná y no me están viendo no me están viendo realmente realmente no me están viendo realmente no me están viendo voy a intentar que de aquí ulti no está por aquí que mal porque hubiera sido excelente que el veneno se encontró por allá al velcos así que pues bueno hagámonos de aquí vamos a romper todo esto para que pues el jungla no tenga forma de moverse mucho más fácil lo que viene siendo la jungla que si facilitamos más hacia nosotros bien ok F el velcos se quedó con un rojo ok bien velcos te dio algo cuando a top no sé yo estaba en torren no tenía maná ah ok 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 bueno F pues no prácticamente podría llegarle pero debo esperarme un poco pues no he hecho ok ok aquí si me dio aquí tengo casa ok 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 vamos a espere aquí un ratito ok es básico dox anda por aquí vamos a reiniciar lo que es la línea parece que mundo va a querer hacer el heraldo donde va para acá ok tenemos definitiva entramos con todo ah F bueno digamos que completamente todo el C se logro llevar lo que es el heraldo bueno vamos para allá intenta ayudarle contra el Kane eh donde estas tu? quien crees que le quitó el heraldo al set? ah ya 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 bueno es que le esta ayudando mucho el mundo que le tiene casa ok 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 y eso me esta arruinando de hecho ni lo dejaba para mí y ahora ya me voy a igualar bueno ok vamos a tranquilizarnos aquí un poquito eh estamos sintiendo demasiado vamos suficientemente bien igual en parmeo creo si vamos bien de momento vamos un poco mal en parte porque pues no hemos como que supemos mucho lo que son los minions vamos un poco arriba del velcos no nada mal un poquito tantito no le damos lo que es el heraldo eso es bueno por parte del compa pero ciertamente si osea realmente no que si eso por el aspecto la resistencia mágica realmente no lo se quien? osea el mundo? para aumentar su regeneración ah ok va a pasar su regeneración ok ok como te digo tiene demasiado apoyo se puede dar el lujo pero velo nunca toca mi torre ah entiendo y de hecho tuve que comprar esto el corta curación ah efe no espera que ni se hace golpe ok al que no está abajo que puedo presionar sí sí vamos aquí a hacer lo que viene es en el hextech para dar un golpecito básico por aquí regresamos acá y luego esto vamos a seguir farmeando tranquilamente aquí igual ya tenemos aquí suficiente daño como para poder hacer algo ok el velco se fue para allá y realmente voy a intentar yo aquí este sacar al menos una placa porque también él ya me sacó una placa entonces ok bueno vamos tranquilamente oh muy buena muy buena por parte de velcos buenísima eh prácticamente está bien pero pues ya ya rompió su su cronómetro ¿no? compa que está haciendo? está quitando visión perfecto ahhh yo quiero buscar maná ya ves que están los plantillos sí 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 bien nosotros ya tenemos este prácticamente en base lo que viene siendo las botas del hechicero así que vamos a empujar esto de aquí y volvemos rápido eh vamos a decir que pues no está el el velcos ok ya fue por eso bueno de aquí rápido vamos a un guard aquí parece ser que tiene visión aquí el el velcos bueno ahorita llegamos y lo quitamos bueno pues aquí continuamos lo que es en medio porque pues el velcos anda haciendo lo que se le dé su gana y mi equipo pues no está viendo el mapa pues ahí no podemos hacer nada si no ay wey me quedé sin maná le peleo no le peleo no compa no ¿dónde está velcos? no lo veo velcos está en base está en base y aparte hace un rato lo puse ok ok no igual me voy porque no tengo maná es que si no si no lo ven es por algo si no lo ven es por algo entonces no me tratas de echar la culpa ahí no es que cada vez que el mundo hace esta jugada que se hace para atrás y regresa bien valiente tirándose el ulti es porque está el jungla o el mid con él por eso retrocedí y te pregunté mira deleteado pero mira sin él no hacen nada mi torre está casi intacta ahí está ya lo deleteen ahora que lo pienso le hice nada más esta cosa por mamón si le sirve bien ven ven a la titánica le sacamos esto y la titánica si le sirve mucho ahí voy compa ahí voy yo si lo voy a ayudar y voy a avisar donde está el top estoy diciendo que no está porque no es que no ven el mapa amigos no ven el mapa y luego a uno le echan la culpa es lo peor de todo compa estos latas aquí está el jungla y van a hacer esta wea pero está solo prácticamente no acá está el top pero ahorita te aviso cuando también llegue el jungla te digo porque acá la tristana está acá había ido a la tristana en medio así que pues no queda mucho que hacer no más falta el mid acá está el mid tengo muteada al enemigo se están quejando no no la titán está solista literal sola voy a intentar ayudarle no ok se está curando mucho el Kane ya se terminó no no porque el Kane se va a cuidar mucho porque va en rojo mientras se atiene su habilidad pero esa cura que se hizo es cuando terminan el ítem no 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 cada vez que te atiene una Q a los enemigos es cuando se cura entonces si le atiene a los dos se va a curar mucho no sí pero cuando el ulti también se regenera él no sí pero se regeneró de más es a lo que me refiero se me hizo raro todavía ni siquiera se ha completado el danza de la muerte cuando tiene danza de la muerte completa es cuando se cura casi toda la vida no me equivoco porque eso fue lo que pasó se me hizo muy raro también es nivel 11 entonces también se está curando mucho o que Belko está regresando muy rápido ah no sé lo bufearon no sabes digo esa cura que hace se curó prácticamente todo tenía un cuarto de la vida y nada más me lo bufeó a mí y no tenía una Q ni nada se me hizo raro esa regeneración que tienes cuando tiene danza de la muerte por eso me extrañó pero bueno sigamos yo digo que te vayas porque acá está el midi y Tristana pero no veo mundo acá está el jungla también se alcanzaron a hacer alguien heredando no verdad? no ahí voy ya tengo el carrito Timos Prime bueno seguimos aquí farmeando tranquilamente ahí voy compa ahí voy compa dónde vas? a dónde vas? a dónde vas? no es tu compa no usted no es un transporte realmente no es que vio a Kayn dije si le doy pero el Kayn estaba en jungla es como que rote compa lo quería estrellar y lo iba a mandar al mundo y se cae jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj he intentado ir a mi torre o la regalo no 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 regalala ya es este mid game no puedo hagamos precisión en mid y nos vamos a draco y si dejamos el top voy a intentar precisarla asi que yo voy a estar por aqui tu ve a ayudarles mira aqui anda el kane asi que voy a hacer esto aqui asi ok 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 bien 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 mira ya todos los itens que se armo a mundo gracias al jungla y al mid claro echa la culpa al mid no osea ya le hicieron casa a lo y yo ah si yo apenas me terminé pero realmente las veces que viste que por ejemplo no estaba mi mid pudiste haber este retrocedido modo optimus no le di no pues si F F ahí no le peleen no le peleen prácticamente puedo ir para allá vamos a pelearle ya tiene la apariencia eh no importa llevamos nosotros lo que es este bueno yo voy a pushar porque otro movimiento que haga el mundo si rompe la torre ya es que una de sus habilidades le da daño exacto daño físico llevo lo que es press attack entonces prácticamente lo voy a dejar vulnerable cuando le haga los 3 golpes pero mi equipo literalmente le tuvo miedo y pues no hicimos nada uy si ataca la torre dios santo dios santo el daño que hace la kaitlin ya eh ok bueno aquí ya no podemos hacer nada porque pues esta empujándose voy 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 con ustedes ok este pelo lo voy a guardar ok ah acá anda el kane llevo al jungla eh alcance a ver a kane por acá dale 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 acá anda el mundo ah no no es momento de hacer teamfight vámonos vámonos de aquí vámonos de aquí mi ping sigue estando ahí es como que realmente no no están ellos teniendo muchísima visión que llegamos eh 5 segundos mi ulti entonces ahí centramos ok a la ila mía no 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 te metes necesitamos que yo y kane nos metamos para que tu veas tus jugadas el el brand no está brand no está necesitamos a brand para que tire el ulti necesitamos el ulti de brand el hooky nos va a tirar buen paro voy a pushar ok van abajo van abajo aquí no van aquí en voy a usar tp pero necesito pushar el top bueno bueno aquí tranquilamente estamos aquí ya tenemos lo que es el esta cosa ándale la cosa ok exacto buena la jaja la jaja la jaja baja bastante baja bastante eso es bueno si bien jajaja yo digo que intentas tirar ulti acá en medio porque van a tumbar la torre si no vienes pero también puedo tumbar la torre pero también puedo tumbar la torre también eso si bueno si se la tomo la defendimos correctamente aquí eh jajaja y solo por esta cuestión tendremos tendremos que hacernos báculo de vacío por la tanta resistencia médica que ya tiene lo que es el mundo entonces no vamos a hacer absolutamente nada necesitamos ya es hacernos el báculo literal el bien es lo que tienen dos de daño mágico y ni si que me he armado nada de resistencia ok ok de ulti tal vez que fuera bueno ahorita el dragón ya esta en 50 segundos así que pues prácticamente mis compas vamos a tirar aquí el ulti van a ser los que se retrasaron un poco lo bueno es que entre mas largo se haga esta partida yo me voy a farmear mucha vida ya tengo adicional casi 9 vamos a hacer que se quede aquí tantito esto y metelos nooo me lamentaste efe 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 no tengo ulti quedas entre adentro no de nada y tengo corta coraciones no va a escapar al mundo ok aca esta la trisana aqui tranquilamente me quedo farmeando esto me estoy intentando cuidar Yo estoy recibiendo todos los potasos, mas al mamón, las ayúdenes Ahí voy Bien Bien Jefe, bien Bien, perfecto Llevamos Dragoi y asesinato triple, perfectísimo Perfectísimo team, perfectísimo Perfecto, fallece ulti, eso es lamentable, eh Pero pues, igual vamos carriendo a la partida, vamos a 5-2 Ya hasta aquí Vamos a tirarla, eh Golpe básico, golpe básico Una Q, gol básico W, golpe básico Golpe básico Ah Ok Fácil de quitarnos el ulti de ahí, de esta morra Pues se iría, pero pues no puedo con pin Hagan presión, sirve y tumbo la otra torre Mmm Se murió Ah Se tumbo Yo también Nooo Que sad, que sad amigos, eh Bueno, igual ya tenemos aquí esta parte de esto Eh, vamos a quitarnos esto de aquí Porque prácticamente Vamos, si quitan el de nosotros Es lamentable Bueno, eh Vamos a ponernos esto de aquí Es minuto 30 Y seguimos con el Tricket, este, F Tricket primario Stop y con sus mediconadas de casa Y el compa Jajaja Este compa, yo digo que va a report, no? Jajaja Pero bueno gente, eh Jajaja Que más podemos hacer, no? Osea Vamos muy bien Eh Prácticamente destrozamos a lo que viene siendo este velcos Aunque Se fue fideando más con lo que viene siendo el top Y otras líneas Pero igual este En ese aspecto Realmente nosotros lo destrozamos sí o sí Cuando le lleguemos Nada más el problema Si, compa, si ¿Recordatorio inmortal? ¿Pero por qué te hiciste el recordatorio inmortal? Osea Tú eres más de Hacerte la Cota de espinas Tú no vas a estar metiendo golpes ¿Quién dijo compa? Nuevamente Efezota Efezota Y lo que podemos hacer es balón, eh Si o si, vente para acá Está solo Eso Eso era lo que quería, que gastar a velcos y mujer Ah, te la jugó bien bonita Claro Ya, vamos para el balón pues Vamos al balón Bueno, igual este velcos se quedó sin sonias, así que Efe por él Ahí, déjamelos Niños ¿Por qué no vienen? ¿Qué hacemos entre los? Si podemos, pero... Necesitamos al team Lo voy a hacer para atrás para no recibir daño Acá, lejate ¿Por qué no viene? ¿Por qué son ciegos? ¿Por qué son ciegos? Ah, este equipo, les digo No vayas un para atrás, lo van a matar Ya voy yendo para atrás porque si no, si ahí voy a morir Ya voy a quedarme aquí tranquilo Voy a llevar esto Bien Dos segundos Vamos a ver, guardes por aquí Je 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 rewarded Je 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 Paz, płaz, płaz, płaz Ja ja Bueno, a ver... Pero es prácticamente lamentable porque ya esto ya es GG Realmente yo solamente hago esto aquí Pudría entrar, pero... Realmente sería arriesgarme Así que mejor vamos a la segura, no queremos fidear más el equipo enemigo, más de los que ya están, así que bueno Efe, vamos a buffar un poco más aquí lo que son los minions, ok, el Verkos me está intentando cazar, ok, Pero bueno amigos, espero que les haya gustado, yo soy Darkasver y nos vemos en otro video.